Bueno mi gente, hoy tenemos a Jaime David Vázquez, JTV Instrumental, nuestro bajista boricua. Ustedes saben que ya esta es su casa, porque él es parte de la familia del programa Nuestro Mundo y Más con Eli. Y hoy lo tenemos aquí, donde nos va a estar hablando sobre todos sus proyectos, lo que tiene ahora y lo que tiene también a corto y a largo plazo. Nos encontramos en la Plaza de Cabo Rojo, Cuna de Betáncez. Así que bienvenido Jaime. Muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre es un honor y un placer para mí compartir contigo y con toda la producción. Háblanos sobre tus proyectos. Pues mira, gracias a Dios hay muchos proyectos encaminados para este año que ya están corriendo formalmente, entre ellos grabaciones, con colaboraciones con diferentes artistas de diferentes géneros, incluso mi música original. Estamos trabajando música también para el programa, para darle alegría a la gente y eso es muy importante. Entonces también estoy trabajando con la página Bass Musician, la sección que es una columna para baristas con lecciones mensuales. Estoy grabando también una serie de videos de lecciones por medio de la revista, que es un total de 12 videos. Ya vamos para el número 10. Estoy también trabajando lo que se conoce con el programa de Berkeley Global Partners, que son 19 escuelas a nivel mundial que preparan estudiantes en su país o región para audicionar, para las becas, para estudiar formalmente en Boston, en Berkeley. Me gustaría que compartieran con nuestros televidentes, a ti te hicieron un reconocimiento y te colocaron en una revista muy reconocida en los Estados Unidos. Háblanos sobre esa revista. Pues mira, eso es la revista número uno para bajistas, la Bass Musician, que tuve la oportunidad y el privilegio de salir en la portada y en la entrevista principal. También la revista Yassin, que es una revista, esa es caribeña, que también me dio la oportunidad de entrevista y portada. Y es algo que son reconocimientos muy buenos, ya que uno trabaja 24-7 en esto y tú muy bien sabes eso. Y bueno, ahí se habló de todo, los proyectos que me han llevado hasta donde estoy, lo que estoy trabajando y lo que viene también. O sea, que son cosas muy, momentos muy especiales que le dan como que ese boost a la carrera de uno y ahí uno ve lo que uno ha sembrado con mucho trabajo y mucho esfuerzo y con mucho respeto hacia la música y al público. Y precisamente esos reconocimientos que te hicieron en la revista, te dieron el nombre de bajista boricua. Ah, sí, eso fue algo bien curioso del editor de la revista, cuando fue una sorpresa, no me dijo nada. Salió formalmente la revista y en la portada, ahí me David Vázquez, Boricua Bass, y llamó mucho la atención, incluso yo también le pregunté cómo se le ocurrió eso. Y él dijo, bueno, fue, viendo el concepto que estás haciendo, sacamos ese nickname para ti, para la revista. Y bueno, se ha quedado ya como el nickname oficial, Boricua Bass, no solamente aquí en Puerto Rico, sino internacionalmente. Tuve la oportunidad de tocar en un programa que es un evento de anual que se llama el NAMM Show en Anaheim, California. Y allá hubo gente que me decían, Boricua Bass, que me conocían por eso, algo bien curioso. Y para mí es un placer y un orgullo, porque pues es una representación de lo que hacemos aquí los músicos boricuas. Que, por cierto, se habla mucho de que los músicos boricuas continúan siendo a nivel mundial de los más cotizados en todo por la versatilidad. Y tuve la oportunidad de allá de que se me preguntara, incluso en la entrevista de la revista, a qué se debe esa versatilidad. Y estuvimos hablando de que, mira, es por versatilidad. Entonces ahí, pues, le estaba contando la historia de que para los músicos en nuestra isla, para sobrevivir y hacer todo lo que queremos en la música, nos vemos obligados desde el primer día a aprender a tocar todos los géneros musicales y exponernos a tocar con todo tipo de artista y todo tipo de música. O sea, es algo muy bonito porque, pues, en algún momento todos los músicos hemos colaborado unos con otros, ya sea en estudios de grabaciones, en live performance, etc. O sea, y eso es lo que yo he visto, es lo que ha permitido que exista esa versatilidad en los músicos a nivel isla, que es muy cotizada mundialmente porque eso no se ve en otros países. Muy curioso, porque allá, pues, vas a cualquier otro país y te vas a encontrar con una gama de músicos impresionantes, pero se especializan en una sola cosa, porque tienen trabajo para eso. Y aquí en Puerto Rico, pues, por la necesidad, mira que una cosa lleva a la otra. Y qué bueno, porque entonces nos permite avanzar más en la industria de la música, asegurar el trabajo y aprender más de todo esto de la música, porque no es lo mismo tocar una salsa que tocar una cumbia, que tocar un jazz, que tocar un rock. O sea, te aprendes de todos los géneros que te ayudan a tu vocabulario musical. Sí, eres una persona bien versátil, porque desde tocar jazz, toca música también muy popular, o sea que hasta bohemia haces también. De todo, tengo la oportunidad, tengo, con el JDB Instrumental, tengo la oportunidad, gracias al público, que me inspira y me ayuda a seguir montando más música para complacerlo, porque esto es para el público. Desde música clásica, he tenido la oportunidad de tocar, bueno, salsa, rock, jazz, blues, flamenco, música de Brasil, como Bossa Nova, Partido Alto, Vallado, la samba, música latinoamericana. He tenido, bueno, he tenido la oportunidad hasta música jamaiquina, que he tenido la oportunidad de tocar hasta Calypso, que tuve la oportunidad de un evento que me contrataron exclusivamente para eso, que era una compañía, que eso fue en el área metro. Una experiencia muy buena, tuve la oportunidad de tener invitado un músico que toca lo que se llama el steel drum, es un instrumento característico de nuestra música caribeña, y son experiencias que enriquecen, y ayudan a uno a crecer profesionalmente como músico y como persona. Jaime, quiero aprovechar la oportunidad también ante nuestras cámaras y nuestros televidentes. Por lo pasado estuvimos celebrando aniversario de lo que es el programa que tenemos en radio, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, por la Super Q106.7 FM 1300 AM, tan latina como tú, como tú y como yo. Y estuvimos celebrando el programa de salud, vida y algo más, y tú has sido una parte bien importante en lo que ha sido el desarrollo y la contribución positiva a lo que es el programa. Y queremos aprovechar esta oportunidad para hacerte entrega de un certificado de agradecimiento que dice así, otorgado a Jaime David Vázquez, J.D.V. Instrumental, usted y su dedicación son valiosos para nuestro programa radial. Por lo tanto, nos gustaría decirle gracias por todo su apoyo y aportación para nosotros. Y como siempre, comparto una frase poderosa y digo, la base del éxito en la vida es la buena salud. Esto fue dado el 19 de marzo de 2023. Y pues quiero ante las cámaras hacerte entrega de este merecido. Muchas gracias, para mí esto significa muchísimo. Es algo muy especial, muchas gracias para mí. Ha sido una experiencia muy bonita compartir contigo y con toda la producción en estos pasados años, llevando música al público. Pienso que estos reconocimientos son muy especiales para mí, porque es una forma física del agradecimiento. Muchas gracias, de verdad, y para mí es un honor. Y esperemos seguir haciendo mucha más música y compartirla. Y gracias por todo lo que estás haciendo, Eli, y de darle el espacio a exponer a diferentes artistas su música, que hace falta esto en los medios de comunicación. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, de verdad, de que tú seas parte también de la familia de Salud Vida y Algo Más con Eli. Estamos en Florida, allá en Tampa, y de verdad que tu actuación ha sido excelente para el éxito que hemos tenido con el programa. Y quería aprovechar la oportunidad aquí, llegar a Puerto Rico, porque él vive acá en Cabo Rojo, Puerto Rico, de poderle hacer entrega de ese merecido agradecimiento. Compártenos ahora dónde te pueden contactar las personas para contrataciones. Pues mira, me pueden conseguir por medio de ti, de Eli, así que cualquier cosita le pueden dar un toquecito a Eli para contrataciones, dentro y fuera de Puerto Rico. Me pueden contestar directamente a mi número, 939-865-3600, o a mi página web, jaimedavidvasquez.com, que ahí pueden accesar a todas mis redes sociales, que me consiguen como Jaime David Vásquez. Allá su orden. Gracias, Jaime, te deseo mucho éxito, de verdad que sí. Sí, sabes que se te aprecia mucho, te valorizamos, te respetamos, te admiramos mucho por todo lo que aportas a la música. Haces música buena, música de altura, música fina, y eso es lo que nosotros necesitamos. Así que, mi gente, esto fue nada menos que En Nuestro Mundo y Más con Eli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!